Ah, sigues Ahí te va a ver todo el mundo Ay, pues quiero moverme Muévete, muévete, chiquiquiquiqui Dale, dale, ahí Viñete, viñete Claro, mi compadre Vuelve, vuelve Hola, público Ahorita vamos a ver Bailar a la familia Mira, aquí me dice Voy a mi la mojina Y dice, mira que be Ah, infame, mira que me dice Tranquilo, te doy Depostamento, gracias para tú, pero si te quieres conmigo ¿Qué tienes, Amanda? ¿Qué estoy haciendo acá mi TikTok? ¿Quieres que te voy a ir? No tienes rocalambres Ahí para la música, ¿eh? ¿Tienes rocalambres? ¿Qué tienes? Estoy grabando un video para TikTok ¿Qué estás con TikTok? Cor, corre, corre, te lo llamo rápido Te lo llamo rápido Muévete Ya voy, está amargado Mami, aquí está el agua Ay, ay, ay A ver, toma Ay, hermana, ¿qué te vas haciendo ahí? Mi TikTok, pues Ay, pero qué bonito ahí ¿Cómo si es así? Solo bailas, pues Y lo pones a grabar Y lo subes y hasta allá Ay, 20 minutos ¿Y por qué no me grabas a mí? Ya, pues Vamos, pues Yo te enseño Ya, que el viejo no sabe Ya, ya, pues Espérate, lo dejo Déjalo adentro Ay, sí, ya está amargada ya Pero a mí, ¿o dónde, pues? Vamos afuerita, pues ¿Aforita? Claro, pues Mira, acá todo feo Está, vamos afuerita mejor Y acá, pues, más bacán, ¿eh? Claro, pues A ver, acá sí, tú nomás, pues A ver Acá sí, tú nomás Mira, esta es la aplicación de TikTok Aquí sale una camarita y te graba, pues Y luego ya lo subo para que vea a la gente Ahí ¿Qué? ¿Y lo verás, pues, mi exasor, Leo? Sí, pues, lo ven ¿También sale? Claro, pues Ay, Dios, entonces Ya, ya, te grabo, ya Espérate, me arreglo Arregla, te arregla Pa' que diga lo que se perdió, pues Claro, claro Ve Espérate, hay que ser más chiquito al fondo Ya, pues, no te hagas tantas monerías Ya, anda, pa' allá Ya, ahí está bien, ¿eh? Sí, sí, ahí, ya Ya, ya, ya Pero te mueves, ¿ah? Ya, ve, graba ¿Empezó? ¿Y cómo, pues? Muévete nomás, tú como puedas Ay, venteada, sí, no No, graba a mí tú Yo te enseño, ya Yo ya me olvidaba Ya tiempos que me bailaba Ya, ya Pon y pon A ver, ya Así ve Te mueves, te mueves, te mueves Te mueves, te mueves Todo Ay, qué feo va Las hermanas, por Dios ¿Qué piensas que tú así, así? ¿Esta mejor? Así ve Mejor las dos Ya, mejor las dos Ya, pon, pon, pon ¿Dónde te lo pongo? Toma, pues, ponlo, pues El trípode El trípode Es aquí Mira Ya, empezó A ver, ¿cómo? Ya, pues ¿Cómo te enseñé, pues? Ahí la panina A ver, pique de nuevo Ahí, ve Dale, mueve todo Parece que Hermana Que te ha agarrado el calambre Convulsiones O sea, qué importa Ahí, ahí Sí Ahí te va a ver Todo el mundo, ya ¿Ves? Ay, pues Quiero moverme Mami, te mueves Te mueves Dale, dale Ahí Viñete, viñete A ver, por mano Enseña a mí Cómo ha salido Ya, pues, voy a traerlo El celular, ya A ver A ver Ay, Dios Así me muevo bien, di, hermana Sí, pues Sí, está bonito Subí, subí, subí Sí, sí, ya lo subía, pues ¿Ya está? Este es el toque nomás Ya, hermana Vá, mía, pues Esperemos que nos den Bastante like, pues ¿Qué es like? Este dan, pues Si les gusta o no Ay, ojalá lo guste Al soleado de abajo Sí, pues Si le gusta Vamos a cocinar Ya, ya, ya Después Vuelta a hacer Compadrito Compadrito Y acá está bien un angulazo Compadre Compadre, yo creo que está Muy cerca, compadrito Yo soy mil oficios, compadre Yo soy un buen camarógrafo Compadrito Y si te hace un poquito más atrás ¿Poquito? Sí, pues Está bien completo, pues Ya, compadre Ahí está bien, eh Otro poquito, creo, compadrito Sí, pues Aquí No, pues compadre Muy cerca, está ya Compadre Está, está, este compadre Nada, compadre Bonito, pues compadre Ya, ya, compadre Ya, ya, ya Ya, ya, compadre Ya Tres Dos Uno Largo, compadre Así, compadre Así, compadre Está bienazo Sí Ajá Mueve, mueve la cámara Mueve Compadrito Puedo ir por el video Ahí está Ya Qué mal, compadre Qué más hago Está bien, compadre Sí, sí La mando La mando Vuelve Ahí viene, compadre La diarrea Claro Claro, compadre Claro, compadre Vuelve, vuelve Ahí Ya, compadre Ya, compadre ¿Ya ves? Oye, compadre Con este video ¿Con este video ¿Tú crees que todas las chinas Me comenten ahí? Oye, compadre Con esto te va a ser viril Diré, viral, compadre ¿Qué es eso? Te va a ver mucha gente Anda, compadre Sí, compadre Velo, velo Velo, velo Compadre ¿Qué, compadre? Pero aquí salen tus dedos, compadre Oye, compadre No sabes ¿Qué? Estos deditos Uh, dijo este hace viral Agradece No, pero compadre Me tapó mi cara, ve Ve, con tus dedos Ay, compadre ¿No desconfíes de mí? Te hago otras tomas, compadre ¿Qué dices? Graba, graba De nuevo, graba Tú no sabes Pero salga tus manos más abajo, pues Ya, ya, compadre Agarra el de bien abajo Ahorita te grabo, compadre Ponte, ponte ahí Compadre Me necesito olvidar mi espacio ya Ay, compadre Ahora sí Iniciamos, iniciamos, compadre Tres, dos, uno Oye, Fanny Mira, graba tu video Lo que se ha hecho viral El soleado te ha comentado He traído cancha Porque tanta alegría Mira, mira ¿No la puede? Mira, pues, mira, mira ¿Cuántos likes tienes? Los comentarios Míralo Del soleado Del soleado Míralo Ay, Gab El soleado me ha comentado Qué guapo estás, Fanny Dice Sí, güey Dice que si estás soltera Ay, regresar Ahí con el soleado ¿Y el Héctor, pues? Con el gapo Decide el Héctor Pero va a ser bueno, pues Solo por estar con el Héctor Mira, tíga A ver, tus chulos Con carro Y todo bien comentado Encima, mira Creo que son modelos Sí, mira Los músculos De este, gaba A ver No, no, no A ver A ver Mira, los músculos De este Sí, no, pues ¿Qué? Pues, el Héctor No tiene músculo Mira ese ¿Y si respondes Comentario? ¿Qué le hacemos? Está rico, papi Viene ¿Hacelo bien? Claro, pues Pero vos, puede ver Ay, la vaina Está rico, papi Viene Está rico, papi Papi Ya está Pues, te digo Vamos a hacer un tiktok Afuera Un nuevo tren De la Shakira Shakira Que la Shakira Viene en tren No, Rafa Tren es Por ejemplo Tú haces un baile Y este vuelve viral Pues Y a varias personas Lo hacen Ajá Es tren Vamos 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 Ojalá Sí Comenta más Y agarra Igual Vuelta el soleado Ojalá Venga Ay Dios Tantito Y de paso Lo dejo a Héctor Y me voy con él Sí, güey Chavale ¿Qué compadre? ¿Qué? ¿Vas a empezar a trabajar? Ya me estoy avanzando Ya Compadre, acá Unas peladitas ¿Qué te comentan, compadre? Te cuento Unas peladitas ¿Cómo así? Oye, compadre ¿Qué? Hoy no sabes ¿De qué? El video que te he grabado ¿Ya? Dijo Mira Acá te comentan Una morena Una crespa Una gringa Mira A ver su foto ahí Mira, a ver Ay, qué rica carne, compadre Ay, compadrito Ay, mira Dice Qué bonito Bailas, gafo ¿Y acá qué dice, mira, a ver? A ver El ponchito te cae muy bien Ay, compadre, gafo Quisiera conocerte Mira, esta que dice Mi amor platónico ¿Qué dice, gafo? Vamos al monte Ay, compadre, gafo Hay que seguir viendo Oye, compadre Oye, compadrito ¿Qué? Vamos haciendo otro video ¿Qué dices? Pero todo yo, ya, fue Ay, compadre Yo también quiero tener como tú, fue ¿Y aquí se puede enviar mensajes así, compadre? Claro Vamos haciéndolo, compadre A la rubia, pegado A la rubia, envíalo Nosotros somos de otra laia, fue Pero es criblo, a la rubia, pues Te lo digo, a ver De parte de mí, dile Rubia bonita No, así no, pues Yo con tanta hambre Y tú desperdiciando la comida Ay, compadre Eso sí, no, pues Mira, ve Yo lo que lo voy a escribir Mira, ve Escucha, mira, mira Ay, compadre Tienes que aprender a escribir también, pues Te cito a las tres en el monte Y ya está ¿Para qué más, pe? A las tres en el monte Claro, pe Pero, compadre Vamos haciendo un video, ya Otro nuevo ¿Tú crees? Con las carretillas ¿Qué dices? Ya, pe Pero ya más bonito, pe Todo yo, ya, pe Claro, ya vamos, compadre A las tres en el monte Entonces, ya, ya, ya Ay, compadre Y se nos cita en otro día ¿No sos? Como jamás, pancho Vamos, pero sabes, ya, compadre Ya ¿Puedo solar allá, pe? ¿Puedo solar allá? ¿Aca? Para grabar el TikTok ¿Qué quieres grabar? Ya, compadre Supuestamente que somos trabajadores, ya, compadre Ya Ya Un día más en mi campo Ay, chínate para pancho y pancela Así que hacerse de aquí Lo que se hace en el campo Lo primero que tienes que hacer Cuando tú te despiertas Es ir a cocinar Y para que cocines Tienes que tener tu olla, pues Y, pues, digo Aquí también vamos a preparar el día de hoy A ver, ¿qué vamos a preparar? A ver ¿Qué me aconsejan ustedes para preparar a ver? Los voy a dejar ¿Qué quieres, Fanny? ¿Yo? Sí, pues Nada Nada, pues, sí Ahí están mis seguidores Hola, público Ahorita vamos a ver Bailar Arafán ¿Qué estás enseñando tus piernas? ¡Cállate hoy! No logres mi Tik Tok ¿Ves que mis seguidores están ahí? ¿Mi seguidor? ¡Cállate! Gente, gente A ver, regálenme una rosita para comprar la truza a mi viejo ¿Qué faltas hacer, vieja? ¡Vieja! ¡Ay, vieja! Mejor, sabes que ya me agarró el hambre, vamos a comer ya ¡Ay, qué vomito! ¡Vieja, haz mi caso! ¡Vamos a comer! ¿Y habrás cocinado, Pio? ¿No hay cocinado? ¿Cómo se cocina, Fue? ¿Cómo se cocina? ¿Cómo voy a cocinar? Tú eres la que cocinabas ¿No ves que está ocupada atendiendo a mis seguidores? Sí, pero mira, vení a la casa y a ver lo vas ¡Mira cómo se da, Bé! Vos también ayer te fuiste a traer un kipi de leña Ni siquiera estoy helada ¡Ah, ya! Entonces estamos así Entonces yo también me voy a poner a transmitir por mi celular ¿Qué, pues? Yo también me voy a transmitir, porque... ¿Que tenía ni tu celular, Pio? Me voy a transmitir, voy, Bé Justo, ve, se conectó a una jugu, Bé Yo voy a hacer mi comida con mi solito ¡Hola! ¿Qué tal, China? A ver, seguidores, me van a acompañar aquí a cocinar con... ¡Deja sus corazoncitos ahí, Bé! ¡Deja sus corazoncitos, Bé! ¡Que toquen la pantalla! ¡Ahí, hagáselo! ¡Deja sus roces, pues! ¡Pu a dar de comer a mi copa de ché, se está de hambre! Le voy a invitar gallina ¡Deja sus rocitas chinas! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias por el saludito! Esa china que se conecta, guarseada ¡Qué comida ni qué comida! ¿Quién es esta rubia la que te está hablando? ¿Cuál rubia? ¿Y por qué te está comentando? ¡Qué hermoso guapo! ¡Ay, la Fanny! ¿Quién es? ¡Rápido, díme ahorita! ¿Quién es? ¿Quién es hablar de comentarios? Entonces, aquí, mira, ve, en tu vida que ha subido El soleado dice Te manda las rositas, ve y todo, y te comenta Ña, ña, ¿y qué estás? ¿Quién es ese ave soleado? ¿Quién es? Es pues regalo una vez virtual ¿Acaso me está dando presencial el regalo? Ah, más que te daría presencial y te das la gafa Mira, mira Vuelta, vuelta enojarte ¿Quién es esta, mira? ¿Cuál, pues? Esta que está chuncha aquí, mírame ¿Qué te dice? Yo no la conozco, pues Regálame tu ponche que sexy te queda Es pues una amiga, seguramente ¿Por qué te comenta? ¿Por qué te comenta? Y mira, tú también que te comenta cantidad Ve, ve lo que te dicen Ña, ña, ña ¿Es comentario o acaso me están mirando? A mí también es comentario, pues, entonces Ah, seguro te has visto, ¿eh? Sí, seguro Todas, pues, ya ¿Sabes qué, Fanny? Tantas quedas cólera Mejor porque no nos separamos, pues ¿Y por qué quieres separarte? ¿Con quién te quieres ir? ¿Con quién te quieres ir? ¿A quién te va a hacer caso a vos? ¿Quién me va a hacer caso? Mira lo que me comentan Las rubias, estas crespas Mira, ve Mira, que prendas Mira, soleado que me dice Bótalo a tu marido Para irme ahorita Y yo a ver ti Ah, pues, coge con este soleado Mira, 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 mira Mira, ¿tú estás mirando? Mira este musculoso Si quiera para que a mi alombre Me cargue en sus brazos ¿Qué, ve? ¿Qué músculo? De su pez no tiene nada Mira, pues, está que se tomó una foto En la piscina, ve Mira, tremendo robedo Mira, mira este hombre Mira, mira sus cuadros En su barriga, mira Mira su caso Mira, ve Camioneta 4x4 Todavía aquí Pues, no tienes nada ¿Qué es esto de mi coche? ¿Tú quieres que nos separemos? Vaya de una vez ¿Qué? Estoy perdiendo oportunidades Tremendos cholos ¿Qué hay aquí en el ticto? Dirás que yo también Yo también tengo aquí Para escoger, vieja Para escoger ¿Qué? Pues, tú tienes que mantener Mientras a mí me van a mantener ¿A mantener? Dices que me mantienen aquí Mira, mira Mira, que me dicen Vengo, te llevo hermosura En mi carro Y mi camioneta Mira, que me dicen Voy en mi almohín Y dice, mira que ven Ah, infame Mira, mira Mira, mira El otro dice En mi limosina Dice, ves ¿No has visto el comentario Que me ha hecho esta jovia? Mira, que me dicen Te doy depostamento Grande para tú Pero si te quieres conmigo Mira, mira lo que me dicen Casa de cuatro plantas Para ti, mi princesa Dice, ves ¿Qué? ¿Y este comentario? Te doy un terreno a tu nombre Dice Mira, mira Toda mi finca Para vos, bella Me dicen Estas cosas con eso Fui a tanto Coder también Vamos separarnos ¿Qué más pasaría? Ya, pues viejo Yo tengo que esperarlo A estos viejos millonarios Corre ya pues Ah, ahorita me voy Dijo a A meterme al departamento Ya Corre ahí Que te dure tu departamento Y todavía la casa Lo he visto con piscina Ahí voy a estar con la china La piscina Mientras yo te voy a estar mirando De la limosina así Viejo Ojalá que te dure Y no más también Ya, chao hijito Te cuidas A ver, me cuentes Cómo te va Pues das un whatsapp Me cuentes también Pa ver Ya, viejo Chau, chau Uy, se cambió mi vida Dijo, pasión Cierra bien No más mi puerta Qué despierto Con que le voy a dar Es igual Ya, seguro La vieja ya se ha ido De la casa Pues ya Los recogerían Ya pues En cambio a mí Dijo Me acabaron de estafar Hoy Y una llegó Por culpa de ese Sí, eso ¿Tienes, compadre? Es que Ay, que Tic-toc 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 Más mentirosos Han sido ahí Voy a dejar mis cosas Vieja ¿Qué pasa Vuelta vos aquí, viejo? Hoy, viejo No, que te vas a ir Con Que te vas a ir A recoger Yo pensé Que te vas a ir ¿Qué, pues? ¿Quién de andré Habrá sido, viejitas? Y algo Me dijo Espera a mí Dos, tres días Nunca llegó Sabes que, vieja Tengo que contarte algo También yo Ay, viejo Ellos han engañado Creo ¿Y qué habrá pasado? Tres veces Me hicieron que me vaya Y nunca llegó nadie No, que te vas a bañar Con tu rubia En la piscina Que vas a estar En el departamento Ah, sí Pues me dijo Pues vieja Pues Y vos también ¿Dónde está el Lamborghini? ¿Dónde está el gran dotote Que te va a llevar? ¿Dónde está? Ay, viejo ¿Qué? Que el que nos esté mirando Esa cagará de risa, viejita Él nos han estafado Creo que El único que le vi dando vueltas Es el checho Por ahí En su boca Yo también, viejo Dijo, decía Espérame, ya estoy viniendo La armadura de arriba para abajo Venía Volaco y volaco Mejor, vieja Ya hay que vivir Y ya no hay que dejarse Ya llevar por esas redes No hay que creer nada Ya ¿Qué? Pues ya, viejito Es creo ¿Quién habrá sido Por ahí Nos ha hecho por jugar? ¿Qué creer, vieja Ya de esas cosas Ya Ya Que pasen Padre ¿Qué tal, compadre? ¿Qué más? ¿Qué milagro? ¿Qué, compadre? ¿Qué? ¿No te paraste? ¿Cómo? ¿Qué me vas a hacer? ¿Esa rubia que quedaste ahí En la quebrada? ¿Cuál rubia? Que te iba a hacer con la rubia Eso ¿Y cómo sabes tú Que yo me voy a encontrar En la quebrada Con una rubia? ¿Y vos? El musculoso Que te iba a recoger Abajo en la carretera En el Lamborghini ¿Y de dónde sabes Que me iba a encontrar Con un musculoso En la carretera? ¿Y por qué Psegín? ¿Qué, compadre? ¿Qué no te vas a dar cuenta? ¿Qué me voy a dar cuenta? 71 cuentas Me creo yo Morenitas Él me ha sacado fotos De internet De cuántas chicas Cuántas modelos ¿Qué te vas a dar cuenta? ¿Qué te vas a dar cuenta? ¿Y tú, hermana? ¿Te comentaste Papi rico ese Si yo puedo Sacar fotos de internet? ¿Cómo así? Ah, ya O sea, ¿Qué te vas a dar cuenta? ¿Tan chicas ¿Cuántas las minas crevas, hermana? 50 ¿Y tú? 71 Si 50 ¿Qué te vas a dar cuenta? ¿Y tú? 70 ¿Qué te vas a dar cuenta? ¿Qué te vas a dar cuenta? ¡Abre, chita! ¡Abre, abre! ¡Abre! 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 ¡Abre!